¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Uh! ¡Pegue la fuerza! ¡Alante! que aporté yo entre y traer a tu amor la primavera y una vida nueva y quejada frente nada volverá a ser como alguien cuando nos pongamos a encontrar no me caeré ni con venta la madrugada no habrá llanto regalos sobre tu aguada ahora mañana que no te pasen a buscar cuando nos pongamos a encontrar no me caeré para que se despedirá no habrá llanto que no te pasen a buscar no habrá tarde que no te pasen a buscar cuando nos pongamos a encontrar eso! ¡Eso! 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 ¡Eso!